¿Cuál fue la reunión con la confederación? Nosotros teníamos compañeros que se estaban yendo como para Citraí. Entonces, ¿cuál fue la idea? De que los compañeros, si estaban ahí con barrientos, para ahí sería mejor que estén con Citraí. Porque ese Citraí, el que no estaba al lado por ningún lado, acá en la zona de Santa Cruz no estaba al lado. Entonces, fuimos, pero ahí no pasó más nada. Igual que cuando estuvo a Toja, en Toja también pasó lo mismo. Ellos pedían a ver si nosotros podíamos acompañarlos. Nosotros nunca acompañamos a ninguno. Nosotros no acompañamos a Toja, no acompañamos a Dorrientos. Nosotros acompañamos a la dirigencia de nuestro secretario general, Cristian Salazar. Nosotros nunca hacemos nada de lo que él no sepa. Él sabía de esa reunión. Pero ustedes, díganme, ¿alguna vez nos vieron con ellos? Nunca nos vieron con ellos, porque esos son problemas de ellos. De los problemas que tiene Federación con Petroleros, son problemas de ellos. Nosotros teníamos un problema, que era Citraí, hasta que salió la luz, se hizo de conocimiento en todos los medios que Citraí no estaba al lado. Entonces nosotros nos quedamos más tranquilos. Lo que salieron a hablar, igual, en uno de los medios, que decían que esto era algo que nosotros teníamos preparado. Acá nosotros lo único que nos estamos preparando siempre es tratar de capacitar a nuestros delegados para que puedan trabajar bajo la conducción de Cristian Salazar y se alineen a la conducción de Cristian Salazar, porque nosotros lo vemos que es un buen líder, entonces nosotros lo vamos a seguir. Si nosotros hacemos esas reuniones y todo, es más, me acuerdo que habíamos juntado con la gente de Citraí. En un momento nos habíamos juntado con ellos, pero bueno, salió todo contrario, porque de lo que ellos decían, que estaba todo bien, que sí, que no iban a acompañar, y para el otro día estaban con banderas y traían Caleta Olivia. Entonces es que nosotros nunca le vamos a cerrar la puerta a nadie. Si a nosotros no nos invitan, vamos. Pero después de ahí nosotros nos alejamos. Le vuelvo a repetir, nosotros somos bajo la conducción de Cristian Salazar. De los problemas que ellos tengan son de ellos. Ahora tenemos otro problema, un problema muy grave. Ese compañero que hoy está sufriendo la familia, a nosotros nos afectó un montón. De hecho nos sentíamos como culpables. Entonces si nosotros nos sentimos culpables, no vamos a poder seguir trabajando por el obrero, porque nosotros no somos culpables de esa muerte. Nosotros somos responsables. Eso sí somos, responsables, porque nuestra responsabilidad es velar por el compañero. Lo que pasa es que se generó todo, ¿por qué fue eso? Se generó en base a lo desocupado de los 45 compañeros que eran truncados, entruncados, que desde ahí nació todo. De ahí nació todo. En el cual el compañero Vidal había dicho que no iba a haber despido cuando teníamos los telegramas en la mano.